El día llegó para adorarte En espíritu y verdad Deseo beber de la fuente de vida Y amarte sin final Tú, tú me buscaste Yo aquí estoy Necesito adorar por tu espíritu Es el mayor deseo de mi corazón Padre revelame tu gloria y tu verdad Para enamorarme de ti Más y más Más y más Más y más de ti El día llegó para adorarte En espíritu y verdad Deseo beber de la fuente de vida Y amarte sin final Tú me buscaste Encontraste Yo aquí estoy Necesito adorar por tu espíritu Es el mayor deseo de mi corazón Padre revelame tu gloria y tu verdad Para enamorarme de ti Más y más Necesito adorar por tu espíritu Es el mayor deseo de mi corazón Es el mayor deseo de mi corazón Padre revelame tu gloria y tu verdad Para enamorarme de ti Más y más Más y más Más y más Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío